Vamos Belgrano viejo, vamos Hola gente, bienvenidos a este nuevo video Hoy vamos a estar reaccionando a Belgrano vs. Brown de Puerto Madryn Hoy voy a estar solo en este caso porque no está mi papá y no voy a poder reaccionar con él Pero espero que este video les guste, aun que no esté él No va a ser lo mismo, pero bueno, porque siempre estamos acostumbrados a estar reaccionándolo de otra forma Pero bueno, hoy lo vamos a vivir acá nosotros, así que espero que... ¡Uy, travesaño! Estoy viendo gente, perdón, empecé el video cuando había arrancó el partido Y ahora estoy saliendo, pero justo partió Geros y Nuñez peor el travesaño, tremendo tiro Que cosa está, pero bueno, espero que el video les guste Para mí Belgrano no va a ganar 2-0 con los dos goles de Pablo Vegetti Así que vamos a ver qué pasa Qué raro Barineo de 4, eh Nunca... de 4, de 3, perdón Dije de 4, creo que dije de 4 Eh... que es muy raro Porque estamos acostumbrados a verlo de 4, pero... Ahora estás jugando de 3 Lo que pasa es que como no está Negri Tuvieron que ponerlo, obviamente... Obviamente lo tuvieron que poner de 3, pero bueno Yo creo que eso no sirve mucho lo cambiar de puesto así Porque yo creo, como el otro día, si no me equivoco, como mi papá decía En el video con Barracas que cambian de puesto y es como que no... O sea, no juegan bien porque obviamente no están acostumbrados a jugar en ese puesto Pero deberían... Caruso debería ponerlo en el puesto de cada uno, ¿no? Porque es como que se confundieron los jugadores un poco y... Y también a todo el equipo en general Porque si se pierde uno, es como que se pierde todo No sé si me entiendan No había nada Estaba mirando todo Estaba en el medio de la cancha, si no me equivoco, mirando todo No va a mirar nada No vio nada No, no, no Métete, métete Pumba Tiro muy lejos A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver GOOOOOOL GOOOOL GOOOOOOL Vamos Vamos, Núñez, golazo Gol, vamos Gol Gol, vamos, Verano, gol Vamos GOLAZO Que golazo, vamos, Verano, vamos qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué pedazo de goles, yo pensé que iba a pasar la barra y que iba a pegar Luján, pero nunca pensé que le podría pegar Núñez, vamos de grano bien che, vamos espero que ganemos gente, estamos ganando 1-0 por el momento, pero no hay que confiarnos todavía, hay que tener cuidado con las peles de Pará, porque no necesitamos jugadores altos, pero ellos estaban bien, hay que tener cuidado así buscando Begetti, 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 lo que se derrobe Begetti, bueno no se derrobo porque lo definí bien, pero pero paso Serquite, eh, Serquite, que paso gente, abajo bien, y patio como jugo, obviamente porque lo estaban tapando en todos lados, además se le acababa la cancha, estaba muy, muy al lado del arco también a ver de nuevo, a ver de nuevo cerquitos, dios estamos cerca el segundo, eh, pero dale, después tengo que aprovechar el chance y el izquierdo ahora ya, porque si no después después nos va a pasar como el otro día, que no aprovechamos ninguno y nacen el gol en el último minuto es que la verdad, hay que aprovecharlo, que si no lléve, lléve el luna, lléve el luna vamos, hermano viejo, vamos vamos, bien bueno gente, hasta que este nuevo video, espero que les haya gustado, ya saben, si quieren más videos, reacciones, likes, puro, comentarios, suscripciones eh, así que, bueno, muchas gracias por haber visto este video, por haber llegado hasta acá eh, no pude acertar el resultado que había dicho yo que iba a ser 2 a 0, estuvimos muy cerca, al fin y al cabo lo que importa es ganar así que, la verdad, muy buen partido de grano eh, nos estamos viendo en la próxima, cuídense, saludos chao gente, cuídense, seguramente esta semana algún otro videito va a salir, así que, nos estamos viendo chau